Saber que se puede, querer que se pueda Andrés Frazer, Carolina Catalano y Juan Chirón Ellos son la banda Déjala Correr, Cristian Cisneros Lucas Peralta, Diego Cisneros, Rebeca Arguello, Agustín Nieto y Pablo Sanpaulesi Ellos son Hetro Rock, Daniel Albarenga, Mateo Antonichelli Matías Farazzi, Florencia Antonichelli y Alejandro Albarenga Fuerte el aplauso para el grupo Sónica Music A Jessica Suárez y a Víctor Vinches Y bueno, vamos a escuchar su propuesta que es Todo bien, mamá Les presentamos a Samuel Majul Él es de Villa del Totoral Y vamos a escuchar su propuesta Decir que no Julieta Cabral Y vamos a ver su propuesta Julieta la vamos a recibir por aquí Diego Feliciano, también de Córdoba Iván Gisolfi Es autor e intérprete Florencia Cámara Jalac Adelante Florencia Al costadito mío Ezequiel Truco Por mi identidad Es de San Francisco Jorge Vega Y él es autor e intérprete de Paco No Recibimos a Julieta Panero Venga por aquí, mire lo que es Julieta Toma una princesita aquí al costadito mío Roberto Pozzanzini Así es, muy bien Ahora es momento de recibir a Germán y William Suain y Lorena Marambio A continuación invitamos a Jonathan Fierro Jonathan, bienvenido Nosotros como banda tenemos un fin Que es fomentar y poder animar a los jóvenes A toda clase, a todas las personas de las edades Y rescatar los valores que se están perdiendo Dios nos creó a nosotros sin necesidad de tener alcohol y drogas encima Porque no hemos nacido sin esa necesidad Creemos que podemos divertirnos, podemos ser libres Pero verdaderamente libres Y bueno, este tema lo hice porque desgraciadamente perdió un amigo Por este tema de las drogas y el alcohol Bueno, yo soy mamá, tengo dos hijos Y no quisiera que en la adolescencia de mi hijo llegara a esa distancia Que un futuro mucho mejor para mis hijos quiero Y quería llegar con un mensaje clarito, cortito Un estribillo fácil Yo como padre tengo a él y tres varones más Así que imagina ese bote que si no Hay que hacer algo desde ya A la vida no hay que temerle A la vida hay que saberla saborear Que gracias a estos espacios que se generan Uno puede demostrar todo lo lindo y bello que somos Pintarse la cara, color de esperanza De estar al culo con el corazón Saber que se fue Quitarse los miedos Pintarse la cara, color de esperanza De estar al culo con el corazón